Ya hemos terminado el reemplazo de las láminas de aluminio del puente de la calle Sexta con carrera 30, puente del costado oriental. Recuerdan que hace dos meses empezamos ese reemplazo de láminas de aluminio que se venían robando, que los vándalos venían hurtando, que venían generando lógicamente un riesgo a los usuarios del puente. Reemplazamos 570 metros cuadrados de lámina de aluminio por lámina de polipropileno. Esta es una lámina que lógicamente no es comercial, no se la van a robar, tiene una buena durabilidad, esperamos que dure casi 40 años porque además se puede usar por los dos lados. Invertimos aproximadamente 1.700 millones de pesos en la ejecución de esta actividad que como lo digo ya el día de hoy se dio al servicio con esa nueva lámina. Posteriormente vamos a hacer lo mismo en el puente del CAT, el puente del costado sur, en la carrera 30 también, donde también había un robo permanente de láminas de aluminio. Iremos posteriormente al puente Comuneros, calle Quinta, y por último volveremos a la calle Sexta, pero al costado occidental. Todos esos cuatro puentes en tu totalidad los vamos a reemplazar con láminas de polipropileno con inversión superior a los 3.500 millones de pesos.